la magia de la diversión te invita a que aproveches nuestras fabulosas promociones del buen fin si nosotros también nos unimos a el buen fin y te invitamos a que aproveches y disfrutes de nuestras grandes promociones te invitamos a que aproveches con el 15% de descuento en todos nuestros espectáculos si 15% de descuento en todos nuestros espectáculos y en este buen fin aprovecha contrata el show de magia y alegría que es un mago y un payaso y nosotros incluimos animador y pintacaritas totalmente gratis si contrata mago y payaso y nosotros te ponemos el animador y el pintacaritas totalmente gratis para que tu fiesta sea todo un carnaval y recuerda que todo está avalado con la garantía de espectáculos profesionales fuchoco la magia de la diversión si todas nuestras presentaciones cuentan con la garantía que si el espectáculo no es de tu agrado o de tu público te devolvemos tu dinero así de seguros estamos agencia de espectáculos profesional fuchoco la magia de la diversión tenemos precios accesibles y paquetes al alcance de su presupuesto para eventos fiestas infantiles promoción de negocios cuente con nuestros servicios para todo tipo de eventos disfruta de nuestros beneficios del buen fin contratando en nuestras oficinas ubicadas en nuestras dos direcciones calle catalino gonzález número 318 santiago tianquistenco a un costado de la técnica y también en juárez número 105 entre morelos e hidalgo en el centro de toluca teléfonos 4 80 78 38 también encuéntranos en facebook agencia de espectáculos profesional fuchoco la magia de la diversión